Eso! Ah! Me dedico, me dedico a que esto te va a llevar eh! Más arriba! Arriba! Eso! Bien, bien, bien! Ahí está rodillo despilado ya vimos! La cuerda! Ahí está! Lo que sea que ya se enfocas! Ya se enfocas! Lo que sea que es así a golpe para entrar! Bien! Aquí! Gracias! Vamos a bajar, un trabajo en distancia, yo me he tirado para el distancio y ya se ha agarrado! Ahora los ojos! ¡Adiós! ¡Vamos! Se me hace las piernas de las piernas, no me hace a esto Aguarda el río. Vamos a salir para atrás, mirá hoy. Salí para más arriba ¡Soy tú la vía! ¡Soy tú la combinación! ¡Ajorten lo que nos bajamos ante eso, miralo! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!